Ustedes somos contrarios al plebiscito, no vamos a ensobrar la papeleta, no vamos a llevar adelante la propuesta, nos parece que es una propuesta negativa para el Uruguay. Por un lado por el tema de la financiación, realmente yo creo que en el mediano plazo es infinanciable, o sea que después habría que revisarla o resignar cosas que no podemos resignar tampoco como país. Nos preocupa muchísimo el cambio de la regla de juego porque nos puede parecer mejor o peor, y de hecho somos muy críticos del sistema de las AFAPS y creemos que hay que revisarlo, no por este método, pero si hay regla de juego hasta ahora donde las personas han tenido cuentas de ahorro individual y está su dinero allí, eso hay que respetarlo, eso también nos parece mal del plebiscito. Y en tercer lugar, entre otras, porque genera un congelamiento de situaciones que también va a implicar un congelamiento de privilegios, por ejemplo en el caso de la caja militar, que no se podría volver a tocar porque la situación queda encambiada si queda constitucionalmente planteada. Hay otros elementos, pero nosotros tenemos esa postura y es muy clara. Volviendo al tema del dólar, este gobierno lo ha mantenido, de ganar el Frente Amplio se dispararía el dólar y no tienen miedo que hay sectores que ganan en pesos y si se dispara el dólar se le va a encarecer todo. Te agradezco mucho la pregunta porque justamente lo que hay que tener es un equilibrio entre las variables. En algún momento se usó la imagen de los platitos chinos. En Uruguay es así, no se pueden aplicar recetas de libros de otros países, como por ejemplo que el Banco Central por sí y ante sí haga un manejo de la tasa de interés que implique resultados en la inflación pero que genere problemas en otros lados. El valor del tipo de cambio tiene que estar en un valor de equilibrio que corresponde con los fundamentos de la economía uruguaya. Desde la crisis de 2002 en adelante hay una flotación, lo que se llama flotación sucia, que es la intervención en el mercado por parte del Banco Central para que el dólar no tenga grandes saltos pero que tampoco pase lo que pasó históricamente en Uruguay cuando se anclaba el tipo de cambio y hubo atrasos muy fuertes tanto en la época de la tablita como después en la época de las bandas cambiarias, que tenían su justificación para frenar la inflación. Pero ya hace, después de la crisis de 2002, estamos en una inflación de menos de dos dígitos. Entonces, en ese sentido la inflación y el dólar en Uruguay están muy vinculados. Si nosotros entendemos que una inflación que se priorizó el objetivo de la inflación pero no se consideró el objetivo del tipo de cambio, nadie está planteando que se dispare, ni mucho menos, pero sí de volver a un lugar más confortable, un lugar más de equilibrio porque es una de las áreas principales.